pensado en su humanidad en él se halla una tierna y dulzura y un bálsamo de consuelo que no se halla en ningún otro porque, miren bien en su humanidad él se compadeció en su humanidad él se compadeció y no vamos a encontrar otra compasión en ninguna otra persona que se compadezca de nosotros como él se compadece jamás, vamos a encontrarlo en su humanidad él se complace en su humanidad él se compadece de nuestro sufrimiento en su humanidad él conoce la unidad del hombre él conoce que en nuestra humanidad fallamos que sólo cuando entramos al hogar santísimo cuando buscamos de lo alto cuando somos llenos de su santo espíritu podemos seguir iglesia porque el hombre es trino cuando acepta Cristo es trino espíritu, alma y cuerpo en nuestra humanidad a veces nos desesperamos a veces en nuestra humanidad nos desalentamos a veces en nuestra humanidad pues viene el desánimo a nuestras vidas a veces hasta nos ponemos a pensar pero yo le sirvo tanto tiempo al Señor yo no nunca se desanime tome pronto alma y a seguir adelante porque como yo siempre he aprendido que hacia arriba y hacia adelante que con Cristo sí se puede con él sí se puede con él somos más que vencedores entonces has pensado alguna vez hemos pensado en la humanidad de Jesús porque fue Dios pero a mí fue humano también le dolía lo que le hacían pero él buscaba su refugio alzaré mis ojos a los montes de adónde vendrá mi socorro él siempre ha sido será por la eternidad de nuestro ayudador porque si alguien nos comprende si alguien nos entiende se llama Cristo Jesús Señor nuestro entonces pero también has pensado hemos pensado en un momento en su humanidad en que en él se haya una tierna dulzura nadie es tan dulce como él es más dulce que la miel ¡Aleluya! y cuando nosotros empezamos a saborear de esa dulzura de Señor lléname de tu dulzura porque nadie es tan dulce como él jamás vamos a encontrar una persona que sea tan dulce tan amable tan cariñosa ¡Aleluya! como él ¡Gloria! ¡Adiós por eso! no vamos a encontrar pues tanta compasión porque él sí se apriada de nosotros y tiene misericordia de nosotros porque nos conoce si alguien nos conoce ¿sé por qué? porque la palabra dice que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos por eso amado cuando empezamos a darle pues la importancia a la palabra dejamos que el Señor nos vaya guiando nos vaya sustentando por más cosas que pasemos seguimos adelante porque hemos confiado no en el hombre confiamos en Cristo Jesús Señor nuestro ¡Aleluya! y esa es la confianza que tenemos y esa es la confianza que yo le digo a usted que busque en el Señor en ese año hay una tierna dulzura amado en Cristo Jesús está una tierna Él es tierno Él nos abraza con sus brazos de amor con sus brazos de misericordia hay una dulzura y hay un bálsamo de consuelo de consuelo Él nos consuela Él trae consuelo a nuestras vidas cuando estamos pasando por momentos difíciles porque hay momentos difíciles claro que sí pero Él consuela Él trae ese 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 pasa ese bálsamo curativo sobre nosotros sobre nuestros sentimientos sobre nuestro corazón sobre nuestra alma sobre nuestro cuerpo Él pasa ese bálsamo curativo y quedamos sanados Él también pasa sobre nuestras emociones muchas veces estamos emocionalmente heridos muchas veces estamos pues pasando por momentos que no pensábamos que íbamos a pasar y decimos si ahora ¿por qué ha llegado a nuestra vida? aún así Él está compadeciéndose de nosotros aún así ese bálsamo de 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 dulzura que tiene para nosotros ese bálsamo de consuelo que tiene para nosotros lo recibimos nos restaura nos levanta nos perfecciona aleluya y eso no se haga en ningún otro no hay nadie que pueda traer eso a nuestra vida el único que puede hacer ese milagro el único que puede traer esa esa dulzura esa dulzura ese bálsamo de consuelo es Cristo Jesús en Cristo Jesús encontramos el consuelo que necesitamos en Cristo Jesús encontramos ese bálsamo curativo que necesitamos solamente en Cristo Jesús y nadie más no lo podemos poner ni lo podemos encontrar ni lo podemos buscar en otro que no sea en Cristo Jesús porque no tenemos mira amado porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado fue tentado en todo pero sin pecado él se puede a veces decimos no que esa persona cayó que no se puede levantar que cayó en la tentación él está mira amado porque hay jóvenes como hay adultos también que han salido del vicio de las drogas del alcoholismo de tantas otras cosas que asignan la libertad y de momento en un momento debilidad caen y ya piensan que no pueden ser fueron tentados y se dieron la tentación pero la palabra dice pero no se puede pero él es un mensaje que se puede y se puede compadecer de nuestras debilidades él es el único que puede compadecerse porque él fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado él no pecó por eso estamos aquí mismo podemos buscar un momentito en Hebreos 4 15 porque me gusta siempre que se lea la palabra para que miremos que lo que estamos hablando está escrito en la Biblia porque no tenemos un somos sacerdotes que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado entonces cuando hacemos la palabra nos dice aquí mismo en Hebreos cuando tú le dices acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y al gracia para el oportuno socorro él nos hace una invitación tú has caído tú has fallado te has debilitado pero él nos dice en esta hora no te voy a dejar solo no nos va a echar de su lado él dice acerquémonos nos hace una invitación que nos acerquemos a él aleluya pues acerquemos pues confiadamente confiando plenamente en que no vamos a ser rechazados confiando plenamente en que él nos va a ayudar dice que nos acerquemos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia aleluya para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro amados cuando él nos hace ese llamado porque nos acerquemos porque nos acercamos a él entonces nos restaura nos levanta nos perfecciona nos redime nos limpia con su sangre acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia no dice vaya a ser que encuentren este problema vaya a ser otro que encuentren el problema dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia vayamos a donde está él pidámosle al Padre al Señor estoy Padre en el nombre de Jesús estoy ante tu presencia Padre en el nombre de Jesús estoy ante tu presencia tú conoces mi debilidad yo he fallado pero tu palabra dice que si pecamos abogados tenemos para con nosotros de la gracia de la gracia